Quiero ser bien claro en esto, este caso no fue calificado como contacto estrecho mío y es por eso que se toma esta decisión. Todos nos sorprendíamos cuando no se enterábamos de la noticia. El subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga entraría en cuarentena, tras haber mantenido contacto con una persona con síntomas de COVID-19. La sorpresa fue más grande todavía cuando al quinto día de cuarentena veíamos a Zúñiga de vuelta en sus labores. La cuarentena no duró 14 días, en menos de una semana el subsecretario ya estaba de regreso. Yo de forma preventiva tomé la decisión de aislarme con el objetivo obviamente de no poner en riesgo a los establecimientos. Yo visito constantemente los hospitales, visito constantemente las urgencias. Estoy con personal médico, con personal de salud, con enfermeros, con técnico de enfermería. Y es por eso que tomé la decisión de aislarme preventivamente. Hoy las redes sociales cuestionaban a Zúñiga y por este motivo su chofer había dado positivo por COVID-19. Muy buenos días, subsecretario Zúñiga. Hoy día conocimos la información de que su chofer se encuentra hospitalizado por síntomas relacionados con COVID-19. En este caso, preguntarle primero claramente cuál es su situación de salud, si es que el examen PCR ya dio un resultado concluyente. También preguntarle si el chofer es a la persona que usted se refirió al día 26 de mayo cuando calificó como contacto estrecho y por eso inició su cuarentena preventiva. Si no, ese es el caso. ¿Cuándo habrían comenzado sus síntomas y si pretende o está pensando en tomar otra medida, por ejemplo, una nueva cuarentena? A ver, la persona efectivamente está hospitalizada desde hace ya una semana y se encuentra con todos los cuidados necesarios. Más información no se debe entregar por respeto a la ley de derechos y deberes del paciente. Es decir, el contacto efectivamente habría sido estrecho, algo que el mismo subsecretario había negado en días anteriores. O sea, usted efectivamente tuvo un contacto estrecho y no cumplió con 14 días de cuarentena, sino que lo cortó a los 5. No, lo que yo acabo de contestar es que yo preventivamente al estar con una persona que desarrolló un examen positivo por PCR, definí autoaislarme. ¿Ya? Esa es la definición. La definición de contacto estrecho cae por parte de la Ceremi y eso nunca ocurrió. Lo mismo que el ministro de Salud, Jaime Mañarich, asegurando que el contacto de Zúñiga no había sido estrecho. Contradicciones si se toman en consideración que la persona con la cual habría tenido dicho contacto era nada más y nada menos que su propio chofer. Cree haber tenido un contacto estrecho. Yo que soy más crítico que él, creo que no tuvo contacto estrecho, pero en fin, dejémoslo a él. La mantención del subsecretario no está en discusión en ninguna autoridad de gobierno, menos en el presidente de la República. Entonces, ¿por qué volvió el subsecretario de redes asistenciales luego de haber cumplido tan solo 5 días de cuarentena y no los 14 que todos entendíamos eran los estipulados? Y es que en un decreto, al parecer nuevo, habría sido la opción de Zúñiga, documento que asegura que toda persona que haya mantenido contacto estrecho con un contagiado deberá cumplir 14 días de cuarentena o hasta que un examen PCR diga que es negativo por coronavirus. Este decreto, según Jaime Mañelich, existe desde siempre, algo que también se cuestiona actualmente. No tiene novedad. Desde siempre ese párrafo que señala que una persona hace cuarentena hasta que el PCR sale negativo, termina la cuarentena. En fin, estas situaciones han generado controversia en la opinión pública. La breve cuarentena de Zúñiga, ¿fue o no fue contacto estrecho el del subsecretario de redes asistenciales? Al menos su chofer, una persona cercana, se encuentra efectivamente contagiada de coronavirus. A ver, quiero ser bien claro en esto. Este caso no fue calificado como contacto estrecho mío. Y es por eso que se toma esta decisión. Las explicaciones que da el subsecretario Zúñiga hoy día precisamente en este balance no terminan por convencer. Ya lo vemos en pantalla al diputado y doctor Juan Luis Castro. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece esta noticia que se conoce? Buenas tardes. Bueno, primero saludarles, Juli, Coni, Eduardo. Hola, doctor. Hacía tiempo que no nos veíamos. Yo estoy en la ciudad de Rancagua. En este momento a mi espalda está el Hospital Regional de Rancagua, que entre paréntesis está lleno de pacientes, muchos de ellos derivados de Santiago, en la UCI, en ventilación mecánica. Sobre la polémica decirle que ha sido muy confuso todo esto, porque la autoridad es la primera que tiene que predicar con el ejemplo. Y aquí pienso no como que ese decreto que salió justo el día antes que volviera el subsecretario apareció como una salida normativa, más que una salida de cumplimiento en rigor de los 14 días que debían haberse guardado. Ahora que sabemos que hay un chofer, que perdóneme, pero quiero recordar la definición de contacto estrecho. Cuando se trata de vehículos, de locomoción, de transporte, se entiende contacto estrecho una persona que ha viajado en la cercanía de hasta una o dos filas de asientos respecto del contagiado. Entonces, usted comprenderá que cualquier persona que se sube un automóvil en el asiento de atrás es parte de un contacto estrecho. Y así lo definió y lo catalogó el mismo subsecretario cuando anunció su cuarentena. Entonces, de ahí en adelante, me parece que el retorno fue lo más complicado de explicar, porque no ha habido ninguna situación plausible hasta ahora que diga realmente, primero, si es el contacto estrecho el chofer, que pareciera ser todo orienta hacia eso, y segundo, porque si era estrecho, no guardó esos 14 días como corresponde y se asiló más bien en este decreto que apareció el día antes, ¿verdad?, diciendo que tenía que interrumpirse a priori. Me pareció un poquito un traje a la medida para salvar una situación determinada. Y ambos subsecretarios son autoridades muy importantes en el país como para poder transgredir una norma que genera un cuestionamiento cuando hay tanta gente que está en la incertidumbre respecto a qué hacer cuando está pendiente un examen. Debo decirle que aquí en Rancagua, esta es la peor región en cuanto a la espera de exámenes PCR, la autoridad reconoció 14 días de demora en la entrega de los resultados PCR y 1.800 casos de personas esperando. Ojo, ¿eh? Entonces, usted me pregunta, ¿qué tiene que hacer alguien cuando ya lleva 10 días, 12, 14 días esperando? No le llega el examen. Y el empleador le dice, vuelva a trabajar. Y sanitariamente no puede volver a trabajar porque no sabe si está contagiante o no. Claro. Es un dilema muy profundo que tiene que ser resuelto. Y en este caso, lo mejor siempre es predicar con el ejemplo y no dar lugar a una ambigüedad, a una doble interpretación de lo que ocurrió en este caso con el subsecretario. Oiga, doctor, pero hoy día, bueno, en la conferencia de prensa que dan todos los días el Ministerio de Salud, él dijo que habían sido los encargados de detectar si es que era o no era un contacto estrecho fue el Seremia de Salud y que ellos habían un poco desestimado que él había tenido un contacto estrecho. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿siempre será así el Seremia de Salud? ¿Quién cataloga cuando es un contacto estrecho en el caso de un funcionario de la salud tan importante aquí como el subsecretario Zúñiga? En todos los casos, la autoridad sanitaria o Seremia de Salud en cada región es la que califica finalmente todos los casos de cualquier ciudadano, no es solamente en este. Y para eso están los equipos diseñados para calificar en las categorías, como le recordaba yo anteriormente, qué es un contacto estrecho, quién pernocta con el contagiado, quién estuvo cara a cara 15 minutos sin mascarilla, quién estuvo en una reunión por más de dos horas o quién se transportó con dos filas menos hacia atrás o hacia adelante del contagiado. Eso está clarísimo, eso es contacto estrecho. No hay cómo prenderse, son las únicas categorías y eso lo definen ellos. ¿Pero que fuera con mascarilla? Yo lo que no comprendo. ¿Qué pasa si los dos iban siempre con mascarilla? Aún con mascarilla, aún con mascarilla. No es la mascarilla el factor. También en las reuniones, las reuniones también pueden ser de dos horas con mascarilla, pero se considera contacto estrecho también de la misma forma. ¿Por qué cree usted que se está...? Primero, ¿por qué cree que volvió el subsecretario Zúñiga? Y luego, ¿por qué toda esta serie de justificaciones para poder darle una lógica a algo que a todas luces no tiene mucho sentido? ¿Es que acaso no hay nadie más que pueda hacer ese trabajo? ¿Es que el subsecretario Zúñiga es una persona, no tengo idea, demasiado extraordinaria en su trabajo que solo él puede hacerlo de la manera en que se requiere? A mí, yo no entiendo por qué volvió antes y todo lo otro me parece una cantaleta como para tratar de justificar ese retorno anticipado. No sé. No, yo creo que él es una persona muy importante para el Ministro de Salud, especialmente tiene una historia de trabajo junto. Él es como el gerente general de todos los servicios de salud y los hospitales de Chile. Más o menos es el nivel de cargo que tiene, o sea, es súper relevante. Entonces, ahora, eso no quita que tiene que ser el primero en cumplir las reglas, porque se trata justamente que hay una coherencia, ¿verdad?, entre el discurso y la acción, sobre todo en casa, en este caso en el Ministerio de Salud. Dar un ejemplo. Pero yo creo que, claro, ese ejemplo fue de alguna manera cuestionado, ha salido con la pintura rayada, como se dice en buen chileno, porque estos cuestionamientos han sido muy problemáticos de responder para ello. Ha sido siempre un enredo esta situación. Y más allá de eso, decirle que esta semana, incluso la polémica tuvo un tenor parecido. Recuerde usted que el día lunes el ministro anunció que para los COVID positivos leves se acortaban las licencias hasta 10 días, y las cuarentenas hasta 10 días, lo cual provocó una tormenta completa y demoró 24 horas en tener que echar marcha atrás la autoridad y poder restituir la cuarentena de 14 días como corresponde, porque eso es lo que demora el virus en incubarse, o sea, no puede ser menos, y tampoco por la licencia médica, que solo se paga, ustedes saben, desde el cuarto día en adelante, cuando son licencia de 10 días. O sea, es todo un trastorno social y sanitario. Entonces, yo creo que se enmarca esta polémica en una cierta confusión que ha habido de conceptos que al final la ciudadanía se enreda más todavía, y eso es lo que yo echo de menos, que la autoridad que tiene que ser la primera, que tiene que ser clarita, precisa, ¿verdad?, una sola línea, mantenga esa coherencia que el país necesita hoy día para que nadie se enrede y se complique en las condiciones en que tiene que guardar cuarentena cuando corresponde, en este caso.